¿Ya tienes idea de qué va a tratar tu blog? Bueno, la mula nace en una era digital y la era digital tiene impacto en la cultura ciudadana entonces va a estar vinculada a tecnología, cultura, economía ¿Te representa un reto hacer un blog? Sí, porque me tengo que exponer es un reto por el vedetismo que te demanda acuñar un nombre, además con algún tipo de impacto a generar una marca, una marca personal los blogs en general, la red genera que la intimidad se vuelva un espectáculo entonces eso siempre motiva contradicciones y de ahí su dificultad Claro